Te lanzo 50 characatos. ¿Quién es el gloglosor? Yo. Edición G del glogolove. Para el ciego, es la oscuridad. Para el hambriento, son los huesos. Para el enfermo, es el cáncer. Para el solitario, es la virginidad. Para el triste, es la depresión. Para el prisionero, es un negrcero en tu celda. Para el pobre, es Venezuela. Para el deudor, es una hipoteca. Si el gloglosor opina, lo callo a pingazos. Si el gloglosor habla, me sangran los oídos. Si el gloglosor calla, me cago de risa. Si el gloglosor muere, lo declaro el mejor día del mundo. Si el mundo odia al gloglosor, lidero al mundo. Si el gloglosor tiene un fan, le pongo penaje en extrema. Si el gloglosor no tiene fans, es que conseguí mi objetivo en esta. Respeta al gloglosor, por eso, no lo mires. Respeta, díselo. O sea, hay una que me he hecho con amor, y una que me he hecho con odio, ¿no? Por eso dice, hater. Mata.